Nuestra salud está vinculada al equilibrio del pH, la glitalcalina. ¿Se ha preguntado qué es el pH? pH es el acrónimo de potencia hidrógena, en el grado de concentración de iones hidrógenos en una sustancia o solución. El equilibrio del pH sanguíneo es uno de los más importantes equilibrios de todos los procesos del cuerpo humano. El nivel óptimo se ha estimado entre 7.35 y 7.45, entendiéndose como ácidas las sustancias menores a 7 y alcalinas las que superan estos ácidos. Todo ello dentro de un rango total de 14 mediciones. Cuando nuestro pH es inferior a 7.39, así no, ocurre un detenimiento en la capacidad de absorción de nuestros nutrientes minerales. La energía en la célula se restringe y se pierde entonces la capacidad de curar en las células internas. La habilidad de procesar metales, pesados y tumores, las células de tumores se fortalecen. El cuerpo se hace más susceptible la fatiga y las enfermedades. Para nuestro organismo es importante mantener el pH equilibrado, casi neutro, con ciertas inclinaciones alcalinas. La mayoría de los alimentos que consumimos son demasiados ácidos. La grasa, sal, los alimentos industriales, las harinas refinadas, el azúcar, el café. Todo ello provoca un entorno ácido a nivel celular. ¿Cómo conseguir un equilibrio ácido-alcalino a través de nuestra dieta? Para mantener la salud, la dieta debe consistir en 60% de alimentos alcalinos y un 40% de alimentos ácidos. En general, los alimentos alcalinos incluyen la mayoría de las frutas, las semillas y frutos secos, verduras, especias, hortalizas, hierbas y condimentos. Los alimentos ácidos incluyen carne, pescado, ave, huevos, cereales y legumes. Es común que tendamos a pensar que las frutas cítricas poseen un efecto acidificante en el cuerpo. El ácido cítrico que contienen estas frutas en realidad tiene un efecto alcalinizante en nuestro sistema. Entre los síntomas de que tu pH se encuentra desbalanceado se encuentran Nariz que moquea, fatiga, impurezas en la piel, cansancias por la tarde, síndrome del infección irritable. El tema no está en eliminar todo lo ácido. El problema es que la mayoría comemos demasiados alimentos ácidos y pocos o insuficientes alimentos alcalinos. ¿Cómo hacer tu dieta más alcalina? Empieza tu día con agua cálida mezclada con zumo de limón. Si no tienes tiempo para cocinar, simplemente hazte jugos o batidos de vegetales como zanahoria y remolacha. Cambia los aceites de cocina comunes por el aceite de coco o de oliva. Cambia las pastas y el arroz blanco por la pasta marrón integral, arroz integral o quinoa. Reduce la cantidad de alimentos ácidos, pasta, productos lácteos, carne. Cambia las carnes por pescados ricos en aceite, atún, salmón, lenguaje. Una de las mejores cosas que podemos hacer es simplemente tener una ensalada en cada comida. Con estos consejos podemos mantener nuestro pH con el necesario equilibrio. Visita nuestros blogs y encontrarás mucho más.